Un saludo cordial a todos mis seguidores de mi canal English Passion. Les habla su profesor Alberto Pérez, que una vez más está con ustedes para enseñarles un nuevo contenido del inglés, pues y ayudarlos a ustedes a mejorar lo que es su gramática, lo que es su listening y lo que es su speaking, a través de los consejos y explicaciones que semana a semana damos en el canal. Veamos, en el video de hoy voy a explicar la diferencia y el uso, o la diferencia en el uso, sobre dos preposiciones. Estas dos preposiciones muy confundidas por estudiantes beginners, estudiantes de pre-intermediate, e inclusive en el nivel intermedio. Estas dos preposiciones son for and to. ¿Qué significan estas dos preposiciones? Tienen varios significados, pero en el significado en el cual los estudiantes de habla hispana, el inglés, los confunde, es en el del para. ¿Ok? Veamos, comencemos sin más preámbulos con ejemplos. Don't say, I'm listening to English every day for improvement. Say, I'm listening to English every day to improve it. ¿Ok? Esa es la forma correcta. Veamos, ¿por qué no utilizar el for improvement en este ejemplo? Porque el for es una preposición que no tiene cavidad en el infinitivo con un verbo. Es decir, si yo voy a utilizar el for y después va a venir un verbo de acción, entonces ese verbo debe ir, según regla gramatical, con ing. ¿Ok? No puede ir en infinitivo. Para ir en infinitivo necesitaría el to. ¿Ok? En este caso, to improve it. Veamos cuándo utilizar el to. Algunos casos se los daré a continuación. Number one. Destination. ¿Ok? Cuando tratemos de un destino, es decir, para tal sitio, para tal lugar, Ahí vamos a utilizar el to. Por ejemplo, we are going to Italy. We are going to Italy. Estaremos yendo o vamos a Italia. ¿Ok? O para Italia. Number two. What time it is. ¿Ok? ¿Qué hora es? Listen to me. It's a quarter to four. Es un cuarto para las cuatro. Ahí está el to. Antes de la hora, del número, para indicar para tal hora. Entonces, ese es otro uso. No se refiere al para de la hora. Number three. Distance. Distancia. It's about eight miles from my house to the hospital. Es casi ocho millas, o alrededor de ocho millas, en mi casa, al hospital. ¿Ok? Bien. Not for the hospital. To the hospital. Entonces, cuando hablemos de distancia, de un tramo a otro tramo, el to. Not for. Comparing. Number four. Comparando. I prefer watching Netflix to watching TV. ¿Qué dice allí? Yo prefiero ver Netflix que ver televisión. En este caso, lo vamos a hacer con el to. ¿Ok? Repito. En todos estos casos, ¿no? Siempre es para. También se confunde con el significado de otras instancias. En este caso, que se traduce que. Sin embargo, se hace con el to. No se hace ni con el that, ni con el what, ni con el them. ¿Ok? Sino con el to. Number five. Give him. ¿Ok? Cuando hablamos de that. For example. I gave the pencil to my friend. Le di el lapicero a mi amigo. ¿Ok? No para mi amigo. To my friend. No con for. No con for. Sino con to. Number six. El uso número seis. Motivo, razón. Presten atención en esto. With birth. Aquí es donde se confunde mucho. O hay mucha confusión al respecto. Motive or reason. With birth. Example. I went there to see you. Yo fui allí para verte. ¿Ok? Es un motivo. Es una razón. Por eso fui allí a hacer tal razón. A hacer tal cosa. Por tal razón, mejor dicho. ¿Ok? To see you. Eso va con to. Infinitivo del verbo. Use for in these cases. Ahora vamos con los usos del for. Number one. Benefits. Beneficios. Example. Fruits are good for your health. Las frutas son buenas para tu salud. ¿Ok? Cuando hablemos de beneficios. Tal cosa es buena. Necesaria. Para ti. Lo vamos a hacer con for. ¿Ok? Bien. Number two. Period of time. Periodo de tiempo. Example. We've lived here for ten years. Hemos vivido aquí por diez años. Antes de mencionar ese periodo de tiempo. While for. No se los olviden. While for. Antes del periodo de tiempo. Number three. Schedule. Eso quiere decir. Para. Calendarios. ¿Ok? Fechas. For example. I made an appointment for July 4th. Hice una cita para el 4 de julio. Esa fecha. Esa fecha que decimos al final va antecedida por el for. No por tú. ¿Ok? Number four. Use number four. Agree with. ¿Ok? Estar de acuerdo con. Example. Are you for or against abortion? ¿Qué quiere decir eso? Estás tú con o en contra del aborto. ¿Ok? Hacer algo para ayudar a alguien. Hacer algo para ayudar a alguien. For example. Could you carry this luggage for me? ¿Podrías llevar este equipaje por me? ¿Ok? Ese for me. Ese que antecede allí. Esa preposición que antecede al pronombre objetivo. Tiene que ser el for. Not to me. Porque no es un destination. Es hacer algo para ayudar a alguien. Number six. Motive reason with a noun. Recuerden que con el tú era motive reason. But with a verb. Con un verbo. Aquí es con un sustantillo. Veamos el ejemplo. Let's go out for a drink. Vamos a salir por un trago. ¿Ok? For a drink. Not to a drink. Sino for a drink. Por un trago. Vamos con la siguiente. Number seven. Function with verb. ING form. Función con un verbo. En forma de ING. For example. A computer is a machine or device for performing processes, calculations and operations based on instruction provided by a software or hardware. For program. ¿Ok? Fíjense. Una computadora es una máquina o dispositivo para ejecutar for. Lo que les decía por allá al comienzo del video que cuando hablamos de función y vamos a nombrar un verbo después del for. Este verbo debe ir en su forma de ING. Es una regla gramatical. ¿Ok? Puede ir un verbo ciertamente después del for. Pero este debe ir en ING. No de manera infinitiva. Veamos. As you can see in the case number six. Two or four can be used for a motive reason. But two is always with a verb. And four is always with an M. Here's a good example. Como pudieron ver en el caso número seis. Two or four pueden ser usados por un motivo o por una razón. Pero el tú siempre va con un verbo. Y el for siempre va con un sustantivo. Aquí tenemos un buen ejemplo. O un buen par de ejemplos. Yo vine a Estados Unidos para trabajar. La segunda oración dice Yo vine a Estados Unidos por un trabajo nuevo. A new job sustantivo. Job. ¿Ok? Entonces, por eso yo uso el for. No el to. Y el I came to USA to work. Uso el verbo. Con verbo. Con el to. ¿Ok? Sin más que decir al respecto. Si tienen alguna duda. Por favor comenten debajo del video. Y yo con gusto se las haré. Se las responderé. Por supuesto. Nada. No me queda más que decirle. Que se suscriban al canal. Si no están suscritos. Y por supuesto. Compartan este video con sus amigos. Con sus familiares. Para que pues. Los ayuden. A mejorar su inglés. Bye bye. Have a good day. Have a good night. Or have a good afternoon. Take care. See you in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.